Hola, hoy nos vamos con este bonito diseño de abecedario personalizado con una linda temática de dona. Aprenderás a hacer este bonito estilo de letra, a personalizarlo, a colocarle color, vas a estar necesitando materiales súper básicos. En la descripción de esta clase te dejo lo que yo estuve utilizando, pero basta solo con hojas, lápiz, colores o marcadores para que lleves a cabo esta linda práctica. Te doy la bienvenida a nuestro canal de Mondulución Diseños. Hoy nos vamos con este lindo proyecto y quiero contarte que para la práctica basta con hojas, lápiz, regla, borrador, colores, lápiz, marcadores, lo que quieras utilizar. Yo voy a estar utilizando para mi práctica un tablero acrílico y marcador negro para que puedas ver más a detalle los elementos de la letra, pero puedes utilizar lo que tengas en casa. Para iniciar con nuestra práctica súper fácil iniciaremos haciendo un boceto guía. En este caso vamos a hacer una letra A minúscula como normalmente la harías y luego eso lo vamos a estar haciendo un solo trazo y luego vamos a estar haciendo un doble trazo. Este trazo que acabamos de hacer nos sirve como referencia para hacer el doble trazo. La idea es que por dentro nuestra letra quede gordita con doble trazo para poderle colocar los elementos característicos que en esta oportunidad será un elemento de temática de dona. Así que hecho el primer trazo, luego hacemos un segundo trazo, borramos nuestro trazo inicial que solamente nos sirvió como referencia para tener una idea del tamaño, borramos y luego por dentro vamos a estarle dando la forma interna de la A, que en esta oportunidad quiero hacérsela a un estilo de corazón, pero puedes hacer un óvalo súper pequeño, un óvalo más grande, un círculo. Súper fácil, ¿verdad? Esta primera letra. Asimismo vamos a hacer nuestra segunda letra, vamos a hacer el ejemplo con la letra B. Haremos nuestro trazo inicial, punto de referencia, hacemos el boceto básico de esta letra, tratamos de hacerlo lo más redondito posible y luego vamos a empezar a hacer un doble trazo. Ten presente, hacerlo separado del boceto inicial para darle esa redondez porque necesitamos buen espacio por dentro. Así de fácil, nuevamente borramos el boceto inicial y hacemos la parte central. Recuerda que puedes hacerlo en forma de círculo, óvalo o de pronto corazón, como lo estoy manejando para este diseño. Para la letra C exactamente igual. Bueno, aquí a la C no le vamos a estar añadiendo corazoncito porque no lleva centro, pero podría ser una opción, podríamos colocar el trazo del corazón como un elemento decorativo hacia algún extremo. Así que así hacemos nuestra letra C, lo mismo lo vamos a hacer con la letra D. Nuevamente hacemos el boceto básico, recomendación, bien redondita la letra y luego trabajamos de manera lateral haciendo un doble trazo, borramos el boceto inicial y colocamos el centro. En esta letra nuevamente vamos a utilizar el centro en forma de corazón. Así nos queda este primer bloque de letras, súper fácil, ¿verdad? Vamos a estar haciendo de esta misma manera el siguiente bloque de letras. Recuerda que puedes apoyarte utilizando un trazo básico de la letra normal. Esto lo estamos haciendo con minúsculas, pero de la misma manera podrías llevarlo a la práctica con mayúsculas. Nos vamos con el siguiente bloque de letras. Recuerda que como guía, como punto de referencia, puedes hacer el trazo básico de la letra y luego trabajas de manera paralela. Esta es una opción. La otra opción es que puedes lanzarte a hacerlo directamente a un doble trazo. Estaré haciéndolo directamente a doble trazo, pero si sientes que se te dificulta de esta manera, recuerda que puedes utilizar el trazo básico de la letra y luego trabajar de manera paralela. Como recomendación, en este estilo de letra que estamos trabajando, trata de involucrar trazos con pequeñas curvaturas. En las terminaciones, en las esquinas, trata de hacerlo más ovalado. Y estoy siguiendo una misma línea y es que, por ejemplo, el centro de la letra lo estuve haciendo en forma de corazón. Asimismo, también el punto de la I y el punto de la J lo estoy haciendo con este mismo diseño en forma de corazón. Recuerda que a veces cuando le aportas a tu letra más curvatura, quizás cuando te arriesgas a jugar un poco con el volumen de la letra, siempre le vas a estar aportando a tu diseño de letra más creatividad. Cuando te relaciones más con los trazos que estamos utilizando, hay muchas letras que surgen a partir de otras, como por ejemplo en el caso de la N, es algo muy similar al hacer la M. Lo mismo nos va a estar pasando con la P, con la Q, es algo muy similar a como estuvimos haciendo la letra D. También exactamente con la W es como hacer una M al revés. Así que si se te da fácil esas primeras letras iniciales, las otras van a ser mucho más fácil para trabajarlas. Recuerda que puedes jugar con la proporción, con el volumen, con las curvaturas. Ten presente que las terminaciones sí te recomiendo hacerlas un poco ovaladas. ¡Gracias! 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 Vamos finalizando por aquí nuestro diseño paso a paso de este bonito abecedario. Ahora, después de hacer el boceto, que me imagino que lo estás trabajando a lápiz, lo que nos falta es empezar a hacer unas divisiones súper básicas con trazos curvos que nos ayude a generar esa temática de dona. Claro, complementado con la parte del color que me parece fascinante. Así que después de hacer el abecedario, vamos a empezar a colocar unos trazos curvos. Los trazos curvos puedes colocarlo en toda la mitad de la letra, un poco más abajo, quizás un poco más arriba. Puedes jugar con el tema de la altura. Yo me estoy yendo como por la mitad, pero logro bajar un poco. Así que utilizando estos trazos curvos como si fuese la crema de la parte superior de la dona, lo vamos a estar haciendo así con toda la letra. Esta linda práctica lo vamos a llevar a cabo en una frase. Así que nuestra siguiente parte del proyecto de esta clase es conformar una frase, colocarle este lindo estilo y llevarlo a color. Para la práctica a color, estaré haciendo por aquí el boceto de cómo lo voy a estar haciendo, luego a lápiz de un te amo. Pero para esta práctica puedes implementar la frase de tu preferencia. Puedes hacer exactamente la misma, hacer tu nombre, el nombre de tu persona favorita. Así que por aquí voy a estar jugando un poco con el tamaño y el volumen de la letra. Estoy incorporando letras mayúsculas y fíjate que es exactamente igual a lo que hicimos con las minúsculas. Aquí lo que estoy adicionando es que voy a dejar ver como si algunas letras quedaran adelante, otras atrás. Puedes trabajar con trazos sobrepuestos, es decir, uno encima del otro y luego borras decidiendo cuál queda adelante. Así que voy a hacer este lindo boceto de te amo y luego le vamos a estar colocando color. Aquí hice el T, pero como hacia la parte de abajo tengo tres letras. Voy a centrar aquí en el T la letra M. Así que antes de iniciar con la A voy a hacer la M. Esto es opcional, solamente como un tip si te sirve para que te quede un poco más centrado. Así que voy a colocar por acá la M, que también es una letra muy protagonista. Es una de mis letras favoritas. La quiero centrar quizás para que no me quede un poco más corrida hacia un lado. Y ya luego coloco la A y coloco la O. Hecho el boceto aquí con los trazos sobrepuestos. Vamos a estar haciendo la división de lo que llevará ese color en crema. Así que aquí con trazos curvos, muy libremente, vamos a estar colocando esos trazos. Practicado el boceto ya en el tablero, exactamente lo mismo que hice ahí, lo estuve haciendo aquí. Estoy trabajando sobre opalina de 180 gramos, lo hice con lápiz, estuve borrando, proporcionando, claro que sí. Por aquí estuve haciendo las divisiones. Ahora nos vamos a la parte de colocar color. Para el color yo me estaré yendo con pinturas escolares, acrílicas, pero puedes utilizar tu herramienta de preferencia. Por aquí tengo mezclado o voy a mezclar este magenta con un poquito de blanco y este piel con un poquito de marrón. Serán los colores principales que estaré colocando hacia la parte superior y hacia la parte inferior. Recuerda que esta parte del color puedes irte con tu herramienta de preferencia. Realmente lo puedes hacer con marcadores, con plumones, con acuarela, con tu herramienta de preferencia. Me he ido y he elegido el tema de las pinturas porque vamos a estar, luego lo voy a estar sellando, luego le voy a estar colocando ciertos detallitos que siento que la pintura me permite más trabajar ese tipo de detalles, pero realmente si deseas hacer un proyecto súper rápido, práctico, la opción de los lápices de colores o los plumones o marcadores son una excelente herramienta. Puesto este lindo color rosa nos vamos a trabajar de la mitad hacia abajo, así que me voy con este beige. Recuerda que puedes jugar con el tema de los colores, siempre te invito a explorar con el tema de los colores, quizás puedes cambiar la tonalidad de la parte superior, hacerla quizás en azul, en un celeste, la parte de abajo quizás hacerlo en un beige más oscuro o más clarito. Por aquí ya estoy terminando de colocar el color. Nuestro siguiente paso es dejar secar súper bien y vamos a estar colocando un contorno interno. Recuerden que yo estuve combinando este fucsia, bueno es exactamente un magenta, así que vamos a estar colocando un contorno y para el contorno donde tengo esta rosa fluorescente voy a estar utilizando el fucsia casi que sin mezclarlo, es decir no le voy a bajar el color sino que lo voy a dejar estar tal cual es este magenta y con un pincel más pequeño puedes hacerlo con un pincel 0, 1, no tan grande, vamos a estar haciendo un contorno hacia la parte superior donde está todo el color rosa. Para la parte inferior súper básico estoy agregándole más blanco a ese beige que tenía, voy a hacerlo más clarito y vamos a estar también colocando este contorno de la misma manera que lo hicimos arriba, ahora hacia abajo, solo que quise irme con una tonalidad más clarita pero esto puede cambiar, podrías hacerlo con un beige un poco más oscuro. ¡Gracias! Seco este contorno interno que le aporta muchísimo, ojalá no te saltes este paso, vamos a colocarle chispitas de colores, por aquí estoy haciéndolo con amarillo, lo estaré haciendo con un color aguamarina, lo voy a estar haciendo también con un verde flúor que mezclé con blanco, también lo voy a estar haciendo con magenta. Aprovecho que estoy trabajando con blanco y por supuesto voy a hacerle por acá unas linecitas para generar iluminación. Ya tenemos nuestro diseño seco, ahora nos vamos con nuestro siguiente paso, muy opcional es bordear con negro, yo lo voy a estar haciendo con negro, siento que el negro lo aporta mucho, además voy a estarle colocando un poco de sombreado en negro, lo voy a estar haciendo con pintura negra y un pincel cero, pero esto puede cambiar, puedes hacerlo con un marcador, ojalá que sea permanente, un marcador que no se corra, así que yo he elegido irme con esta opción, pero realmente puedes hacerlo con la herramienta con la que más se te facilite. Así que vamos a colocar bordeado en negro y luego vamos a estarle generando, aprovechando que estamos haciendo el bordeado, vamos a generarle un poco de sombra, una sombra exterior. Para generarle la sombra es súper fácil, siempre para que haya sombra debe haber un foco de luz, en el arte hablamos de tener un foco de luz imaginario, entonces por ejemplo, si yo digo que la luz se proyecta desde la parte de arriba, voy a obtener sombra hacia el lado opuesto, es decir, hacia abajo. En este caso, me estoy imaginando que la luz entra de la izquierda y de la parte de arriba, así que la sombra se va a proyectar hacia el lado derecho y hacia la parte de abajo. Así que empiezo a ubicar estas áreas de mi letra y voy a empezar con el mismo pincel y con la misma pintura, a darle un poco más de grosor a ese trazo que hice como bordeado. Puedes jugar mucho con el grosor del bordeado, puedes también jugar con el grosor de la sombra. Como recomendación, trata de ser muy medido en esta parte porque a veces el negro es muy absorbente y puede disminuirnos el tamaño de la letra, puede ser demasiado invasivo, así que es mejor irlo haciendo como de a poco. Igual como estamos trabajando con pintura, cualquier error podría corregirse con pintura. Hecho el bordeado, he hecho también el sombreado exterior, voy a estar haciendo un bordeado, segundo bordeado, aquí me fui con un marcador a base de agua, es un resaltador gris, súper clarito, lo voy a estar haciendo este bordeado de manera exterior, muy muy clarito, creo que lo voy a repisar por segunda vez y luego vamos a estar haciendo un bordeado de líneas, súper lindo, detalles pequeños que aportan, son opcionales pero siento que aportan mucho. Gracias. 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 Nos vamos con la decoración muy acorde con la frase que estoy utilizando, voy a decorar con unos corazoncitos en diferentes tamaños, grandes, medianos y pequeños. Me voy con este color azul que siento que le aporta mucho, es un color frío, ya que tengo este fuccio que es un color cálido, así que nos vamos con esta decoración que complementa mucho la frase que hemos hecho. Estoy por aquí con este marcador que es un resaltador verde fluorescente con una punta muy finita, estoy haciendo un doble delineado a los corazones, complementamos con puntitos, quizás en otros colores, por ahí en fuccia, para terminar de complementar nuestro diseño. Como paso final te recomiendo mucho colocarle un barniz, estoy utilizando un barniz acuoso, en la descripción te dejo un poco más de información sobre este barniz, lo estuve utilizando solo en las áreas donde utilicé pintura, en los marcadores no, porque podrían correrse. Finalmente así nos ha quedado este lindo diseño a color de este te amo con una linda temática de dona que me encanta, pero te cuento, lo mismo que estuvimos haciendo hoy con este estilo de dona lo puedes llevar a cualquier otra temática, imagínate hacer como una temática de fresa, si nos vamos con fruta, quizás de piña, de sandía que ya lo hemos trabajado aquí en el canal o cualquier otra temática de tu preferencia, Mickey Mouse, Pato Donald, bueno harías exactamente lo mismo colocando elementos muy característicos de esa temática y también haciendo juego con los colores. Espero que esta clase te haya gustado mucho, recuerda compartírselo a alguien y recuerda que suscribirte a nuestro canal y activar la campanita es totalmente gratis. Te dejo también nuestra invitación a que te unas a nuestra membresía de YouTube o a nuestros talleres en la plataforma de cursos Hotmart donde podrás aprender más a profundidad diferentes talleres como taller de dibujo y pintura sobre tela, taller de muñequitos, lettering creativo, taller de letra, timoteo y dibujo y otros talleres que tenemos disponibles para que te sumerjas en el maravilloso mundo del arte. Nos veremos muy pronto en una siguiente clase creativa, llévalo a la práctica, te leo en comentarios qué tal te pareció y si realizas esta práctica no dudes en compartir tus proyectos en Instagram, puedes etiquetarnos en esta parte, recuerda que allí estamos también como Mundo Ilusión Diseños. Gracias por haberme acompañado hasta el final de este taller, mi nombre es Nidia y muchísimas gracias por aprender con Mundo Ilusión Diseños. Gracias. 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 Gracias.